NUNCA VIVA Son cosas que pasan en esta vida Cosas que hasta ahora No puedo entenderlo Muchos Nos buscan Sin saber De lo que estamos pasando Sin saber de nuestros sentimientos Siempre únicas Joitas de Chumbivicas Sofía Mendoza Yulisa Guayua Luz Marina Gómez Y acompañadas Profesionalmente Somos Fuerzas de Oro de Chumbivicas Y vamos por más Estudio 440 Johan Pizarreta Y la Corporación Discográfica Taillero Producciones Edwin Choquecondo Lleva, lleva Todos se aborrecen Todos humillan Solo yo me lloro Solo yo sufro Amiga Dime, dime, dime En que te fallé No Dime, dime, dime Que es lo que hice Cule la vida Waini, ya Waini, ya Waini Vamos a ponerle sonido Dime, dime Cuando yo vire Yo me marchare Lejos de tu lado Para no sufrir Para que Cuando yo me muera No quiero ya dos No Cuando yo me vaya No quiero ya dos No digas eso, por favor Waini, ya Waini, ya Waini, ya Waini, ya Mi afecto Para aquellas personas Que siempre están en mi corazón Mil cada es Chaua Vera Y para mi madre Que hoy está en la gloria del Señor Marcelina Curaua Maní Muchos me podrán juzgar Pero nadie sabe lo que te pasa, mira Mejor brindemos Comemos Salud Todos se aborrecen Todos me humillan Solo yo me lloro Solo yo sufro No llores Dime, dime, dime En qué te fallé No Dime, dime, dime Qué es lo que hice No hiciste nada Waini, ya Waini, ya Waini, ya No sufras Ay, cuando yo me vete Yo me marcharé Lejos de tu lado Para no sufrir Cuando yo me muera No quiero ya dos No, por favor Cuando yo me vaya No quiero ya dos Tarde será Waini, ya Waini, ya Waini, ya Para el saltina Cusi La familia Cusi Nuestros buenos amigos Cubaldo Chaua Aglado Chaua Siempre por el piñota Díselo y báilalo Puertas de oro de chumbiricas y las coitas Nos vamos con los hermanos Caguara Mendoza, Washington, Nelson, Rolly, Franklin, Milton, Yoshimi Nos vamos a bailar, guay, lia, por luto ¡Sí!